Más agremiados tienen, pretenden manifestarse en la misma fecha en contra del 1% de aumento en la cuota obrera del régimen de invalidez, vejez y muerte. Por lo general, no son de ponerse de acuerdo Busco y Patria Justa para una protesta conjunta, sin embargo, ambos grupos sindicales podrían definir la misma fecha para manifestarse en las calles. Y estaríamos pretendiendo hacerlo en la tercera u última semana del mes de junio, es decir, antes de que se implemente por parte de las autoridades de la CAE ese rebajo. Que nos preparemos para una acción de calle fuerte en próximos días, ojalá en unidad sindical en acción. La Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social tomó la decisión, pese a los constantes llamados del presidente de la República, para no aprobar este aumento, así como también de la oposición sindical. ¿Cómo le van a pedir a los trabajadores que entreguemos otro 1% para que lo manejen las mismas oficinas y las mismas instancias y las mismas personas responsables del tortón que ahora le quieren cobrar a los trabajadores? Busco envió una carta a la Presidencia de la República en espera de una reunión con el presidente Luis Guillermo Solís y aún esperan una respuesta. Busco envió una carta a la presidencia de la República en espera de una respuesta.